Esta es la ley 2268, sancionada el 3 de agosto del presente mes por el Congreso de la República, por la cual se establecen medidas tenientes a proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad socioeconómica del pescador artesanal, comercial y de subsistencia. Dentro de la medida está, el Gobierno Nacional promoverá la afiliación a la seguridad social en el régimen subsidiado de salud a los pescadores. El Gobierno Nacional proveerá la vinculación de los pescadores artesanales y de subsistencia que no se encuentren dentro del Sistema General de Pensiones. El Gobierno Nacional promoverá un mecanismo de aseguramiento para aquellos pescadores artesanales que realicen su actividad en el mar por actividad de alto riesgo. El Gobierno Nacional establecerá un pago de desempleo estacional para los periodos de veda para los pescadores, cuyo valor será de al menos medio salario mínimo legal mensual vigente por cada mes que dure la medida. Aquellos pescadores que deseen acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley deben estar debidamente reconocidos y formalizados ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP.